Tenemos comunicación con Fernando Sancho, él es el director de Canal 8 Televisión de Zaragoza. Don Fernando, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Javier, ¿qué tal? Y para todos los que estáis allí, vuestros contentulios, un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Desde el punto de vista periodístico, de un medio de comunicación, ¿qué le parece eso de que el gobierno ponga en marcha mecanismos mordaza para evitar las informaciones críticas? No, es una auténtica vergüenza. Yo creo que ya está puesto. Yo creo que esto lleva ya tiempo, aunque sea de una manera subrepticia. Yo creo que cuando el general Santiago ya anunció aquella operación de que estaban controlando, en fin, las informaciones que pudieran cuestionar y que pudieran dañar la credibilidad del gobierno en las acciones sobre la pandemia, cuando estábamos en la primera oleada confinados en nuestros domicilios, creo que era el general Santiago el que se le escapó. Dijeron que era un lapsus, pero yo creo que aquello luego se demostró perfectamente que no era un lapsus, sino que era algo totalmente real. Y no creo que hayan parado nunca, ¿no? Otra cosa es que ahora lo quieran formalizar de alguna manera. Pero vamos, es que esto es totalmente el mundo del revés. O sea, es la gente que más miente... A ver, acaba de decir Bildu que va a apoyar los presupuestos del gobierno. El gobierno respira aliviado y además lo acoge de manera entusiasta. Es el mismo gobierno que hace no tanto tiempo decía que con Bildu no iba ahí ni a la esquina y, bueno, lo repitió por activa y por pasiva. O sea, es el gobierno, cuando nos pusieron el ejemplo, el otro día, ¿no? Me parece que fue la vicepresidenta Carmen Calvo que nos ponía el ejemplo de quien había dicho, o no sé si fue Carmen Calvo o María Jesús Montero, me parece que fue Carmen Calvo, de que había dicho en algún sitio, pues que alguna potencia extranjera o algún mandatario extranjero que vivir lejía era bueno y que había que controlar esos fake news, ¿no? Bueno, es que este es el mismo gobierno que dijo que las mascarillas no eran realmente necesarias. Quiero decir, a ver, esto es como el mundo del revés. Es decir, esto es los mayores pirómanos presumiendo y jactándose de ser unos ejemplares bomberos, ¿no? O sea, bueno, esto es un gobierno comunista. O sea, le dicen socialcomunista, pero tiene mucho más de comunista que de social. Sí, pero don Fernando, ¿no sería suficiente con los tribunales de justicia para velar por la veracidad de las informaciones de los medios? Ese es el límite, punto. O sea, todo el que quiera ir más allá es claramente un componente totalitario. Es decir, están los tribunales de justicia para dirimir cuando alguien se siente perjudicado, en cualquier circunstancia, por lo que sería la libertad de expresión, bueno, acudir a los tribunales y que marque los límites, ¿no? Esto, todos los periodistas, los que llevamos ya muchos años en esto, lo sabemos bien. Todos hemos pasado por alguna circunstancia de ese tipo y de esa naturaleza, ¿no? Bueno, eso es propio de, en fin, del ejercicio profesional de muchos años, ¿no? Al final, a lo largo de la trayectoria, pues surgen situaciones. Ese es el límite. Los tribunales de justicia, es decir, y todo el que quiera poner otros límites está dejando ver su cara totalitaria. Es así de claro. ¿Y teme usted que este ministerio de la verdad, tal como le llaman, se convierta en una herramienta de censura de un gobierno que quizá está siguiendo los mismos pasos que Hugo Chávez en Venezuela? Sí, claro, porque es un gobierno con una gran determinación. Es decir, no tiene ningún complejo. Decimos, a ver, bueno, es un gobierno capaz de cualquier cosa. Han llevado al rey a Bolivia a hacer un papelón. Yo no sé hasta qué punto la Casa Real no puede tener una posición de decir, oye, si te manda mañana el presidente del gobierno a dar saltos en un circo, es que no tiene por qué hacerlo la Casa Real. O sea, es lo más parecido que hicieron el otro día con lo de Bolivia y esa pachanga indigna que tocaron por himno nacional, ¿no? Pero vamos, Pablo Iglesias estaba allí encantado y fue a hacer su agenda paralela. O sea, una cosa es que son capaces de todo. Pues veremos hasta dónde llegan, porque todas las asociaciones profesionales están poniendo el grito en el cielo. Don Fernando Sancho, director de la 8 Televisión de Zaragoza, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo.